Gracias. Podemos darte un 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías si nosotros. 25. Iguales. 25. Les parece justo. Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido cuatro. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios. Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. Vamos. ¡Vamos! Maldita sea. Rave, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del faro. Pero, ¿hacia dónde? ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. Sin salida. Ah, la ventana. Rápido. Está abierta. Está abierta. ¡Alogramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo el faro! Ahora no escapemos de los guardias. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡No, mierda! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Ánimo! ¿Por aquí? Ah, no, 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 no. ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Nayton, ¿sigues ahí? ¡Te sigo de cerca! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Está grabada! ¡Muchachos! ¡Podemos tremar por aquí! ¡Mierda! ¡Tocay, a todos mis amigos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Fuera el techo! ¡Síganme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Reviéntenos! ¿En serio? Muy bien. ¡Mierda! ¡Síganme! ¡Despejemos el lugar! Bien, debemos alcanzar a Ray. ¡Rápido! Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. Hay una ventilación aquí. ¡Empujemos! ¡Empujemos! ¡Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! Están por todas partes. ¡Están muy bien, avancé! Bien, pista de despejado. ¡Maldición! Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Hola, amigo! ¡Eh, Rave! ¡Qué buena parte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! Como dije, sigamos. No celebres todavía. Pacinas, sigue buscando. No nos escuches. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien, avanza! ¡Te sigo de cerca! ¡Ah, mierda! ¡Hacia en mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Zan! ¡Ven! ¡Ven! ¡No lo logré! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos a mano! ¡No! Debemos seguir. No, no, no. Aún sigue allí. ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! O bien eso corre su suerte. ¡No! ¡Como quieras! ¡Sav! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Bien! Tengo que salir de aquí. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy a avanzar! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Llegué hasta abajo. Bien. Según tu señal estás en las coordenadas. ¿Alguna señal del botín? No. Por ahora no. ¿Detectas algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien. Seguiré avanzando aguas abajo. Copiado. Deme el tanto. Entendido. ¡Hey! Te juro que te queda un cuarto de tanque. ¿Quieres subir? No, no. Estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo hayas pronto, te haré volver. Lo encuentro aquí. Muy bien. Hey, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sinóxido. Color correcto. Tal vez golpeó las rocas, se rompió y rodó. ¡Hey! Estás balbuceando. Lo siento. Parece ser un trozo de nuestro naufragio. Debe estar cerca. Te burlas de mí, Drake. Te burlas de mí. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Cómo se ve? Ah, copiado. Pero intacto. Encontré una caja suelta. Ah, mierda. Mira dentro del contenedor. Fíjate cuánto perdimos. Copiado. Regresaré para eso. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Puedo ver la carga. Parece que la mayoría de las cajas está aquí. Bien. Sabemos que al menos una se soltó. Entra y fíjate si puedes contarlas con exactitud. Entendido. Muy bien. Aquí vamos. Listo. Hola, amigos. Bien. Estoy adentro. Bueno, parece que muchas todavía están sujetas. Ya tenemos. Una, dos, tres. Bien. Según mi cuenta, nos faltan dos cajas. Voy a ir a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Te encontré una de las cajas. La otra no puede estar muy lejos. De acuerdo. Fui a buscar la caja que había encontrado antes. Una menos. Falta una. Asegúrala al contenedor. Casi llegamos a tu posición. Muy bien. Hasta pronto. Bien. Una caja asegurada. Veamos si encontramos la otra. Entendido. Ah, cielos. Encontré la otra caja. Debo haber pasado a su lado antes. Ah, mierda. La caja está atrapada debajo del contenedor. Haz lo siguiente. Engancha el contenedor y luego lo levantaremos. ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero. Sí. Bajando. Bien. Está en posición. Engancha el contenedor y lo levantaremos un poco. Bien. Tengo el cable. Intentaré sujetarlo a uno de los ejes. ¿Eso debería funcionar? Sí. Ah, sí. Ya está bueno. Muy bien. Presta atención a tu oxígeno. Ah, está bien. Y listo el segundo. Bien, contenedor asegurado. Estamos listos. Muy bien. Aléjate y lo levantaremos. Cuando estés listo. Y arriba. Muy bien. ¿Es suficiente? Sí, bastante. No lo dejen caer sobre mí. No prometo nada. Bien, tengo la otra caja. La sujetaré con las demás. Vamos, vamos. Eso es. ¡Ay, cielos!